¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Arnaldo y hoy vamos a ir a entregar esperanza con los investigadores a la escuela de Radal en la séptima región de Chile. ¡Vamos, acompáñenme! Bien, ya estamos aquí ordenando las cositas. Los niños ya llegaron, así que estamos muy contentos esperando para hacer esta linda actividad con ellos. Vamos a pintarle las caritas, vamos a hacerle un tema de globoflexia, flores, coronas. Vamos a salir a jugar con ellos, así que estamos muy ansiosos esperando que llegue el momento indicado para poder comenzar. La cabra está pariendo. ¿En serio? Lo que pasa es que la cabra que tenemos está pariendo, entonces no sabemos qué hacer, pero vamos a llamar a la señora Flo, que es la mamita de las Teffis. Lo que pasa es que la cabra se acuesta cuando siente los dolores, se acuesta y tiene su cabrito. Después le empieza a lamber, a lamber, hasta que lo deja limpiecito hasta que se pare el cabrito. Ya parando ese cabrito va a mamarle. Ya mamando en la primera chupeta ya se alegra el cabrito y ya puede andar. Estamos con parte de nuestro equipo en este lugar y esperamos que este sea el inicio de muchos otros programas donde podamos compartir el Evangelio en los lugares que a lo mejor de otra forma no llegaríamos. ¡Un nuevo tiempo! ¡En acción!